de la República Argentina, anoche hubo sesión pública en el Honorable Consejo Deliberante. Yo pensé que se iban a quedar a dormir, porque como venía el tema, en el Consejo Deliberante terminó muy tarde, ya entrada prácticamente la madrugada la sesión pública del Honorable Consejo Deliberante, hubo momentos muy álgidos, muy discutidos, en el cual se cruzaron desde un bloque y del otro, y para eso hemos invitado para charlar un rato al concejal Sebastián Hernández, del bloque opositor del bloque del Frente Renovador. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes, Ricardo. Buen día a vos y buen día a toda la audiencia de Master FM. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿A qué no terminó la sesión? No, 12 y 10, me parece, 12 y cuarto, una cosa así. Fue bastante extensa, arrancó a las 8 menos cuarto, me parece, y bueno, hubo dos temas que hicieron que el debate se extendiera bastante en el tiempo y fueron debates bastante duros de la realidad. Ahora, yo me pregunto y la gente también se lo voy a preguntar del otro lado, ¿se tratan siempre así en el Consejo Deliberante o cuando están las cámaras de televisión y los micrófonos es otra cosa? Las últimas dos sesiones fueron bastante duras, hubo debates muy intensos y acalorados. Las últimas dos sesiones, a lo largo de la historia, siempre a veces se dan por determinados temas esos debates fuertes, pero venimos de las últimas dos sesiones en donde la intensidad de la discusión ha ido incrementándose cada vez más. De hecho, se lo dije al presidente del Consejo ayer cuando finalizó la sesión y también en un momento, digamos, del debate, planteé la misma situación, que es responsabilidad nuestra, digamos, que esto no siga sucediendo, digamos, porque podemos discutir fuerte, pero ayer en un momento ya se iba a lo personal prácticamente entre el presidente del Consejo y uno de nuestros concejales. y me parece que esas situaciones se tienen que evitar, podemos discutir fuerte de política y de hecho está bien que eso suceda porque por algo estamos, donde estamos cada uno de los concejales representando distintos bloques políticos, pero me parece que siempre dentro de un marco de cordura es donde se tienen que dar los debates y por momento o al menos en las últimas sesiones esas cuestiones, digamos, están al borde del desmadre total, digamos, de la regla. Entonces me parece que hay que ponerle un freno a esa situación. Discutamos fuerte de la concepción política, pero dentro del marco de respeto, me parece que eso es responsabilidad de todo y no está tan bueno lo que vienen pasando en las últimas dos sesiones públicas. Trataron un proyecto de ordenanza para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, para que sean públicas y obligatorias. Exactamente. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad, era una iniciativa nuestra, nosotros en marzo habíamos presentado ese proyecto porque hoy las ordenanzas, según la ordenanza que teníamos hasta el día de ayer que se votó esta modificatoria, eran a sobre cerrado. Claro. Había un proyecto de declaración jurada. Yo quería ver la declaración patrimonial, tú si no podías. Tenías que hacer todo un proceso burocrático, administrativo, para poder llegar y hacer que esa declaración jurada a sobre cerrado sea abierta. Y en su, digamos, consiguiente actuación investiga, digamos, para a ver si había alguna cuestión rara sobre la declaración jurada de un concejal o de un funcionario del gobierno. Nosotros veníamos insistiendo con este tema porque lo que yo decía ayer y estuvimos discutiendo mucho tiempo sobre esto, ayer hice un debate duro sobre algo que en definitiva lo terminamos aprobando porque todos los concejales, salvo dos, votaron por la afirmativa. Entonces, por eso digo que a veces estas discusiones, digamos, llevan a que no se discuta lo importante. El Frente para la Victoria, en el 2013, cuando en ese entonces los concejales, los ex-concejales, Luis de Matei y Guillermo Santo, fueron los primeros que dieron impulso a esta temática de declaraciones juradas en el partido de Rivadio. Y ya desde ese momento ellos querían que fueran totalmente abiertas. 2013, estoy hablando del 2013, estamos casi a fines del 2018 y recién hoy las declaraciones juradas, según la vía institucional que es la que nosotros como concejales representamos, se consiguió que las declaraciones juradas sean totalmente abiertas. Porque tenemos, digamos, en el municipio tal programa ese de gobierno abierto en donde el intendente ha colgado su declaración jurada y algunos funcionarios más y algunos concejales más. También ambos bloques las hemos colgado en nuestras redes sociales, pero la discusión y lo que yo planteaba ayer era que este paso que estábamos dando ayer era el que tendríamos que haber dado hace un tiempo importante. Y nosotros presentamos tres iniciativas distintas y no eran votadas. Y ahí es donde se armó una discusión, digamos, en donde para mí se sacó de contexto el planteo de uno de nuestros concejales, en donde el concejal Policano dice que con otros consejos ese proyecto no había salido y es la realidad y desde el oficialismo se lo atacó como diciendo que los concejales que faltaban, que eran Arriaga y Carlitos Aguirre, es como que el concejal Policano había sembrado un manto de dudas por esa situación. Y la verdad que se sacó de contexto esto, se dio una discusión totalmente sin sentido porque nadie puso en tela de juicio, digamos, el accionar de esos concejales, sino que con el consejo anterior o con los consejos anteriores, porque insisto, estamos hablando del 2013, no había salido. Entonces se sacó un poco de contexto, digamos, lo que el concejal Policano hizo decir. Hubo diez que lo votaron a favor y dos que no. Y dos que no lo votaron en contra. Los que lo votaron en contra fueron el concejal Saliaver y la concejal Risi. El concejal Saliaver dio sus argumentos, digamos, que la verdad que yo no lo puedo cuestionar. De hecho, respeto la posición de ellos de votarla en contra. Así todo la van a tener que hacer pública. De hecho, creo que ellos ya en el programa de ese gobierno abierto ya la han publicado. Pero bueno, su voto en este caso fue por la negativa. Y lo que decíamos, lo que teníamos que discutir, es que la sociedad no está llevando a estas situaciones de claridad dentro de la función pública, declaraciones juradas y demás. O sea, a partir de hoy, todos los funcionarios... Y hay que reglamentarla, digamos... Y todos los concejales van a tener que... Pero en la página del gobierno abierto, que de hecho ya la del intendente, la de algunos concejales y la de algunos funcionarios están cargadas, pero bueno, se tendrá que avanzar y, digamos, en un plazo no muy largo, tendrá que haber casi 70 declaraciones juradas presentadas en la página del gobierno abierto. Y seguramente va a ser algo que se tendrá que mejorar a futuro, se tendrá que seguir perfeccionando, pero todos los que se involucren políticamente... Eso lo tienen que hacer año a año. Eso lo tienen que hacer año a año, exactamente. Para que hace un control, digamos, y por si llega a haber algún incremento patrimonial desmedido, de un año a otro, digamos. Pero bueno, creo que son cuestiones que apuntan transparencia y claridad a la cosa pública, digamos. Y creo que son pasos importantes o es una evolución que se va dando y era totalmente necesaria. Y nosotros esta discusión la teníamos que dar independientemente del gobierno abierto. Porque nosotros tenemos que respetar la institucionalidad del lugar que ocupamos como concejales. Por eso era necesario este paso. Y bueno, se dio una discusión interesante, pero por esto que te decía, digamos, de que por ahí se malinterpretó lo que quiso decir el concejal policial. Yo lo interpreté claramente, digamos. A ver, si desde el 2013 se venía buscando esto y estamos a fines del 2018, pasó un tiempo considerable y recién hoy las declaraciones juradas en el Partido de Arabia son totalmente públicas por ley, que es la herramienta local que tenemos, que es la ordenanza. Trataron un pedido de informe para Edén por el corte tan largo que ocurrió en González Moreno hace unos días, ¿verdad? Que dejó la localidad prácticamente por 34 horas o 32. Sí, 33 horas, digamos. 33 horas duró exactamente el corte. Fue un proyecto que lo presentó el oficinista. Por supuesto que salió aprobado por unanimidad, porque a todos nos interesa saber qué es lo que pasó y por qué fue tan prolongado ese corte. La verdad que los cortes son normales, digamos. De hecho, el concejal Moreno, cuando hizo uso de la palabra, él contó que hace poco tiempo había pasado algo parecido, que había sido un corte de 4 o 5 horas, que en las épocas en las que hoy estamos también es un montón, pero más de un día la verdad que es una barbaridad y cómo eso afectó, digamos, a muchos negocios, comercios, por la pérdida de los productos, ya sea, digamos, las despensas, carnicelías y demás, en donde la verdad que fue tremendo lo que pasó. Por eso el pedido de informe a Edén, que dé respuesta y que sea a cargo de lo que sucedió y que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Todavía falta mucho para resolver, digamos, estas cuestiones energéticas, digamos, si bien uno entiende, digamos, que se han hecho algunas inversiones, claramente todavía falta muchísimo y los vecinos, los usuarios siguen presos de estos desmanejos que afectan, digamos, la normalidad diaria de nuestros vecinos, digamos, esto es así. Y 33 horas es una locura, una locura, digamos, la concejal Moreno y la concejal Rizzi, que son de la localidad, los dos fueron contundentes con sus argumentos, explicando la situación, sobre todo, de los comercios y en un momento de crisis total como el que estamos padeciendo, que un comercio, una despensa, pierda su mercadería, que es lo que en definitiva tienen para que le genere algún ingreso y puedan vivir, la verdad que es tremendo, digamos. Pero bueno, eso salió aprobado por unanimidad y esperemos que haya una respuesta en inmediato para que se sepa qué es lo que pasó, que no se vuelva a repetir y que se avance de una vez por todas con las mejoras en infraestructura para que no tengamos estos problemas de corte de energía. Se está por venir el verano, la época de mayor consumo y, bueno, lamentablemente ya sabemos qué es lo que sucede en esa época, ¿no? En lo que sí estuvieron de acuerdo es en la solicitud de, en este proyecto de resolución solicitud a la Secretaría de Energía para que se abstenga de cobrar esto en la boleta del gas, ¿no? De aplicar la resolución que establece el nuevo cuadro tarifario. Eso pasó a archivo, eso pasó a archivo. Porque ya el Gobierno Nacional había tomado la determinación de volver atrás con esto. Todos los bloques opositores habían hecho un pedido de decisión especial para el jueves 18, finalmente por la presión de todos los sectores políticos y en definitiva de la sociedad, digamos, porque la verdad era una barbaridad lo que el Gobierno pretendía hacer, digamos, con eso porque sigue beneficiando a la empresa en contra de seguir afectando el bolsillo de la gente que, digamos, la verdad que no nos da para más todas estas cuestiones y por suerte el Gobierno, digamos, volvió para atrás con esa resolución y quedó sin efecto, por ende, ese proyecto pasó a archivo, digamos, pero seguramente era algo que iba a salir aprobado por unanimidad. Estaba la preocupación del bloque oficialista por esta cuestión porque la verdad que es inexplicable lo que pasa. El Gobierno Nacional sigue probando con el si pasa, pasa y ya no es la primera vez que esto sucede, pero siempre en contra del trabajador, del vecino, del usuario y en esas medidas a favor de las empresas, digamos. Claramente la mirada, digamos, la falta de sensibilidad de este Gobierno es total, digamos, pero bueno, ese proyecto no se discutió porque el Gobierno Nacional dio marcha atrás con su resolución, con su medida. En algo que hubo discusiones con el tema cloacas, con el tema obra en el barrio Posvía, algo que ustedes han denunciado... Permanentemente. ...en un montón de oportunidades y que, bueno, ahora hubo un pedido al Ejecutivo para que informe cómo está este tema. Se cambió la lógica, el que presentó el pedido de informe en el oficialismo, la verdad que ayer se los dije y se cambió la lógica, pero es verdad, digamos, porque, a ver, uno de los primeros proyectos que nosotros presentamos allá por el febrero de 2014, digamos, porque nosotros asumimos en diciembre del 2013, fue justamente por esta cuestión, digamos, y ya de antes de que nuestro bloque existiera, también estaba esta problemática de las cloacas en aquel sector de nuestra ciudad, que de hecho es el único sector en donde la cooperativa no tiene el manejo del sistema cloacal, justamente porque fue una obra mal hecha por la anterior gestión, la gestión del ex intendente Will, y la cooperativa nunca agarró, digamos, la prestación de ese servicio sin el resto de la ciudad. Si bien la obra hoy se está haciendo y lo que es el sector de posbía, no, de aquella parte de la ciudad para todo este sector, digamos, en todo lo que es posbía, Esto no lo sabía yo, seguramente la mayoría de la gente no lo sabe. No, pero es así, digamos, y porque es una obra que está mal hecha y de hecho esa obra mal hecha hizo también que se hundiera el asfalto, digamos, es la realidad. Entonces, ante la complejidad de esa situación, la cooperativa eléctrica siempre se... Ah, pero se puede elegir, agarro esto y esto no... No, y es un acuerdo, pero, a ver, el que tiene que hacer las inversiones es el municipio. La cooperativa eléctrica es la que da la prestación del servicio, digamos, y ellos hacen cargo de ese manejo, pero las inversiones las tiene que hacer el municipio, porque es una prestación de servicio municipal. Tanto el agua como las cloacas es un servicio municipal, que en este caso, a través de un contrato, está tarcializado y las condiciones son esas. Por ejemplo, cuando la cooperativa eléctrica o el sistema de bombeos que se mejoró ahí donde está la planta Rucalín, la inversión la hizo el municipio, no la cooperativa eléctrica. La cooperativa eléctrica necesitaba que se haga esa inversión para que se mejore la prestación del servicio y para que no colapse el sistema cloacal. Pero aquí en el sector, la cooperativa nunca lo agarró porque era una obra que estaba mal hecha. Esa obra hoy se está llevando adelante, pero a ver, lo que nosotros le decimos al oficialismo y venimos hablando desde el 2014, cuatro años pasaron, hoy se hizo un avance importante, de hecho se ve, digamos, la construcción que se está haciendo y demás y en teoría abrir una solución definitiva en el corto plazo para que esto no suceda más. Pero lo que no podemos obviar es que desde la anterior gestión se culpó, por ejemplo, a Chatalac, la empresa que está ahí cerca y hubo discusiones mediáticas donde seguramente vos has sido testigo de esa discusión mediática que había en su momento entre el dueño de esta empresa y el ex intendente y esta persona hizo inversiones en su empresa, hizo importantes, digamos, inversiones económicas, digamos, para mejorar esa situación, él eso lo hizo hace mucho tiempo y hoy en el municipio todavía no ha resuelto de esta cuestión, digamos, avanzamos hacia eso, pero bueno, hoy seguimos en esta lógica en donde hasta el oficialismo presentó un pedido de informe para tener una respuesta por parte del ejecutivo para ver qué es lo que pasa con esos dolores, la verdad que si te das una vuelta por allá y vos ves esos caños tirando desechos cloacales, prácticamente en el patio de una vivienda, digamos, el que no está siendo claro en el manejo de esa cuestión es el municipio, digamos, entonces por eso viene el pedido de informe del oficialismo, obviamente fue aprobado y lo que dijimos ayer ojalá no tengamos que seguir discutiendo por este tema y que en el corto plazo se inaugure esa obra y todos podamos estar celebrando sobre todo los vecinos que viven en ese sector que son los que padecen estos derrames y los dolores que hacen que la situación se complique a la hora de vivir en esa zona. Hubo una presentación del bloque oficialista con respecto a ratificar todo lo actuado por el Consejo Asesor del Presupuesto Participativo y todo lo que desembocó en un enfrentamiento entre el gobierno y la cooperativa de la comunitaria y esto trajo bastante discusión y bastante debate. Sí, ayer estuvimos también, bueno, lo que es declaración y jurada y el tema este el proyecto que presentó el oficialismo en contra, digamos, ratificando su accionar el accionar del Ejecutivo no dejando participar a la comunitaria en el PP de este año y después la cuestión esta de los salarios complementarios la verdad que nosotros no lo acompañamos porque encontramos una enorme cantidad de contradicciones en ese proyecto sobre todo partiendo de la base que es una una ley nacional primero primero lo de la no participación digamos en el PP lo que nosotros decimos que la comunitaria en el 2011 participó del PP y ganó en González Moreno en el 2012 participó del PP y ganó en Fortino La Barriga en todos estos casos talleres oficios en esta edición del 2018 iba a participar del PP de hecho participaron de los talleres digamos que se hacen previo a la iniciación del presupuesto participativo iban a participar en San Sinena y también con talleres de oficios un día antes de que se resolvieran cuáles eran los proyectos que iban a participar y demás se les avisa que no pueden y ayer nos enteramos que la cuestión fue que habían cambiado el proyecto la verdad que nosotros eso no lo sabíamos por eso creemos que no hubo claridad en cuanto a qué es lo que pasó o por qué no se los dejaba participar y después saltó toda esta cuestión de los salarios complementarios que insistimos digamos es una ley es la ley 27.345 que la votaron todos los diputados por unanimidad los únicos que no la votaron o el único que no la votó fue el diputado Olmedo es una ley nacional que la maneja digamos estos fondos salen a través del ministerio de desarrollo social de la nación hay cruzamiento de datos con ANSES otro organismo de nación es como te decía una ley y la verdad que hay un montón de contradicción en el proyecto que por eso nosotros no la votamos y nos llamó mucho la atención porque en el proyecto se habla muchísimo de las vías administrativas de que se desconoce la autoridad del departamento ejecutivo municipal se hace mención a que los ribadavienses dirimimos las diferencias por medio del diálogo y del consenso que la sociedad de Rivadavia prioriza siempre la solidaridad y los lazos de amistad entre vecinos en uno de los artículos se dice instamos a los dirigentes de la cooperativa de la comunitaria a expresarse por los carriles republicanos por los que transitamos diariamente los ribadavienses y la verdad que nosotros leemos eso que dice el proyecto donde se habla tanto del diálogo del consenso y demás pero nos encontramos con que quien está obviando esa parte es el ejecutivo municipal porque la comunitaria desde el 21 de enero viene pidiendo reuniones con el ejecutivo municipal señor intendente municipal Javier Ulises Reynoso por la presente le solicitamos una reunión con nuestra institución para conversar de varios temas de carácter productivo y cultural de cara al año que comienza sin otro particular esperando poder tener una audiencia a la brevedad saludamos cordialmente firman las autoridades de la comunitaria y está el sello de recepción de este pedido de audiencia de la municipalidad de Rivadavia después hay bueno son cinco notas pero la que para mí es contundente y yo ayer la leí creo que cinco veces en la asesión pública por eso yo siempre digo que tenemos que escucharnos más en donde y también la voy a leer Ricardo primero de junio estamos a 12 de octubre 12 de octubre estamos hoy señor intendente municipal Javier Ulises Reynoso en nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted para solicitarle una audiencia con nuestra institución algunos temas que vemos importantes abordar son primero próxima visita a la comunitaria a la ciudad del Vaticano en pocas semanas estaremos presentes en el seminario puntos de encuentro en el marco del cuarto congreso institucional de escolas ocurrentes que impulsa el Papa Francisco segundo punto programas sociales de generación de trabajo y talleres culturales hacen mención a los salarios sociales complementarios por esta ley que regula el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hace el cruzamiento de datos con ANSES productivos sociales y la comunitaria en el distrito de Rivadavia sin otro particular y a la espera de concretar una reunión con usted siendo esta la cuarta solicitud que le efectuamos desde la primera nota emitida el 21 de enero de 2018 saludamos cordialmente firman las autoridades de la comunitaria y está el sello de entrada en la Municipalidad de Rivadavia claramente acá hay una institución que desde enero viene pidiendo una audiencia notifica los temas que quiere tratar o abordar con el intendente y la respuesta hasta ahora no se ha dado lo que yo le decía a los consejales que si se lo hubiese recibido en este momento seguramente ayer no hubiésemos estado debatiendo dos horas por estas cuestiones digamos por un lado el ejecutivo municipal no recibe a la comunitaria y se da toda esta institución pero por otro lado la comunitaria firma convenios con UNICEF con el INTA que el INTA también es un organismo del gobierno nacional entonces que es lo que está pasando yo ayer lo dije en la sesión pública y lo digo acá Ricardo me parece que hace falta más diálogo y me parece que tanto el municipio que por supuesto es la máxima autoridad o el intendente digamos del partido de Rivadavia pero no puede conocer el trabajo cultural y de talleres de oficio y demás que está llevando adelante la comunitaria y estamos hablando de una ley nacional y si hay alguna irregularidad en alguna cuestión digamos que se vaya a la justicia y si hay alguna irregularidad en ese cruzamiento de datos el que cometió el error fue el gobierno nacional a través de algunos de sus organismos sea ANSEO o la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación pero me parece que se viene hablando de esto y llegamos a toda esta discusión y claramente acá una institución viene pidiendo el diálogo desde hace rato y si hay dudas digamos que se vaya a la justicia ayer se nos decía que el intendente tiene vínculos con los funcionarios nacionales y demás que les planteen digamos creo que en realidad hay dudas con este tema y si no que vaya confirmes a la justicia y que esta situación se resuelva pero que no nos metan a nosotros en esta discusión de dos o tres horas porque me parece que no suma nada y hacer hasta se terminó hablando de Grabois Milagros Salas y todas esas cuestiones y la verdad que yo por dentro pensaba si algún beneficiario de este salario complementario digamos que gente que en definitiva está usando esa plata para el día a día porque se dice hay algunos que supuestamente no son merecederos de este salario complementario pero la mayoría sí eso dice el oficialismo y yo la verdad que no sé quiénes son los que los reciben digamos yo no tuve acceso lo bueno sería que si hay uno cinco diez quince cincuenta o cien que no lo merecen que digan bueno Sebastián Hernández Diego Sarri Ricardo Novo no merecen esto porque tienen esto 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 y aparte y aparte un cruzamiento de datos por eso digo porque no es porque ayer según digamos el oficialismo habría que empezar a dar nombre me parece pareciera que la comunitaria o que el intendente avance con con tendencias a la justicia para ver si hay algo real o con la gente del gobierno a ver ellos son caminemos a nivel provincial y nacional el contacto directo con estos organismos lo tienen ellos digamos pero la verdad que esto es muy raro digamos lo que pasa acá porque es una ley nacional que se aplica en toda la república argentina no es que los salarios complementarios solo están en el partido de Río García y en el único lugar donde estamos teniendo problemas es acá por eso yo la verdad que no sé si esto se ha politizado o como viene la mano o porque no tiene injerencia directa al municipio por ser una ley se da toda esta situación la verdad que a mi me sorprende muchísimo lo que está pasando y mientras se discuten estas cuestiones la comunitaria avanza firmando convenios con el INTA con UNICEF entonces ¿cómo es el tema por un lado pareciera que se los trata de delincuentes y se los compara estando en un milagro sala y la actuación es de Grabois y demás pero por otro lado es una institución que sigue avanzando y buscando digamos emprendimientos productivos para que puedan desarrollarse en nuestra localidad me parece que estamos desviando de eje la cuestión más importante y si hay algo raro que se avance con contundencia digamos pero de la justicia con otro accionar pero esto es así ayer yo se los dije parecía a ver la comunitaria no recibe un camión de caudales y reparte a quien quiere el dinero es una ley nacional que la votaron 227 diputados cuatro se abstuvieron y uno solo la votó en contra que fue el diputado Olmedo es un programa que lo maneja el ministerio de desarrollo social de la nación Carolina Stanley es la secretaria de desarrollo social de la nación y después el cruzamiento de datos se hace con ansiedad digamos es una ley que se redactó que regula cuáles son los requisitos para poder acceder o no al salario social complementario entonces es muy simple pareciera que estamos desconociendo la ley que votaron 227 diputados nacionales de todos los signos políticos pero bueno me dice Marta buen día muy desagradable la sesión anoche no parecía gente instruida parecía una reunión de mujeres chusmas perdón es lo que vi y no me gustó cariño a Sebastián no por eso por eso mi argumentación inicial diciendo digamos lo que pasó ayer no está bueno comparto lo que dice lo que dice Marta digamos podemos discutir conceptualmente de política pero no ir a a esa situación y la verdad que se viene repitiendo de hace rato digamos y algunos concejales del oficialismo no todos porque no puedo hablar de todos están permanentemente a la defensiva o se ponen nerviosos y empiezan a reaccionar de forma agresiva esa situación se viene dando hace rato por supuesto que nosotros también tenemos nuestra parte de culpa por eso yo ayer lo dije digamos que es responsabilidad nuestra que esto no vuelva a pasar digamos porque comparto lo que dice Marta digamos y yo no me voy a hacer digamos no me voy a quitar o desligar responsabilidad en esta situación y lo dije públicamente ayer me parece que no es el camino digamos y estamos un año de las elecciones y ahora estamos así el año que viene o cuando entremos en el debate por lo que va a ser un año electoral por eso me parece que yo se lo dije al presidente del consejo que ayer también él entró digamos en situaciones que la presidencia no está bueno que se den y yo le he reconocido el manejo que él ha tenido y nosotros lo votamos para que él fuese el presidente del consejo de todo nuestro bloque lo acompañó por unanimidad pero me parece que hay que poner un freno digamos estas situaciones porque no son una buena señal digamos a nuestra sociedad a nuestro vecino que en definitiva son los que nos dan la posibilidad de estar ocupando su lugar así que comparto plenamente lo que dice Marta Sebastián gracias el consejal del Frente Renovador Sebastián Hernández pasado en vivo en la mañana de la radio presentado por otro consejal por panificadora soldat y calidad variedad y atención personalizada nos dispone